Estar bien. O deja un tiempo de hacerlo. Entonces creo que lo primordial es tener ciertos materiales básicos. Para mí lo más básico es contar con un bloc de papel durex, contar con un buen lápiz, sacapuntas, bueno borrador y digamos que cuatro colores. Con estos colores vamos a trabajar. De entrada, o sea, descargar todo lo que uno tenga en una hoja en blanco. O sea, puedes rayar, o sea, soltar. Lo más importante es como liberar, o sea, fluidez de la mano. Porque la presión de la mano también pues como que incluye muchísimo en un trago final. Listo. Y les voy a dar unos tips que para mí son muy importantes a la hora ya de usar los colores. Entonces, cuando vayan, si tienen un cuaderno, pues ya con flores o con mandalas, con lo que sea. Yo siempre empiezo con dos colores de la misma gama, sea uno clarito y uno oscuro. Entonces en este caso yo escogí un naranjado claro y un naranjado oscuro. Y siempre empiezo por capas. Entonces les voy a mostrar yo cómo uso los colores para que lo tengan en cuenta. Necesitamos una servilleta, trementina y dos colores. Entonces, como ya hicimos anteriormente el ejercicio de soltar la mano, entonces ya vamos a tener como más facilidad para coger el color. Entonces lo cogemos casi que la punta hacia atrás y empezamos suavecito a aplicar el primer color, el clarito, de forma circular, haciendo un degradado. Ya depende también mucho de la presión de la mano. Vamos a coger esta servilletica. Le hacemos como un rollito, una puntica. Cogemos la trementina y hacemos el degradado al contrario, de forma circular. Esto es muy chévere porque esto lo que hace es que empareja el color. Entonces hace que la ilustración tenga como un acabado de acuarela más suave. Y después encima de él usamos el color más oscuro. Así súper suavecito. Y lo mismo. Usamos otra de la servilletica. Entonces miren que aquí lo que estamos haciendo es uniendo dos colores y generando un degradado uniforme. Digamos que esto es una forma sencilla, por decirlo así, como de tratar de desconectarnos, de hacer algo distinto, de salirnos del día a día, de volver a nuestra conexión, de hacer cosas que nos gustan porque pienso que hoy en día es muy importante sacar tiempo para nosotros, hacer lo que nos apasiona, lo que nos libera. Esto es una terapia, o sea, ustedes no se imaginan esto, la terapia que también ha sido para mí. Y es importante. Yo creo que es importante buscar los espacios. Con tal de que uno tenga un espacio adecuado, sin muchas cosas, con lo básico, ya, pues ya, yo creo que ya uno puede llegar a un nivel muy chévere de conexión con uno mismo. Estar bien.